Bien, la moción que he defendido la presenté el 30 de diciembre del año 2013 y la presenté precisamente motivada por la decisión del Servicio de Empleo y Formación de despedir a un conjunto, de no volver a contratar a un conjunto de orientadores del Servicio de Empleo y Formación, orientadores y formadores, cuando precisamente se había hecho una labor también de preparación de esos orientadores y formadores y no tenía absolutamente ningún sentido perder precisamente ese capital humano tan magníficamente formado y que estaba desempeñando una labor sin duda alguna positiva. Por eso planteamos la iniciativa en el sentido inverso y no tanto solo para resolver un problema concreto de justicia de los propios orientadores, sino porque efectivamente no es solo la resolución de un problema concreto que puedan tener, sino resolver el problema de fondo, que es precisamente el problema del paro. Y eso solo se hace con orientadores y con formadores. Y si además ya los hay y están preparados y capacitados y están desempeñando una magnífica labor, pues lo que no tiene ningún sentido es arrojarlos a la calle. Y ahí viene la siguiente parte de la cuestión, que se lleva a cabo un proceso de privatización encubierta del Servicio de Empleo y Formación, porque eso es, en definitiva, el riesgo que hay y que subyace, en definitiva, a las actuaciones que en su momento se llevan a cabo por parte del Servicio de Empleo y Formación. Y, en ese sentido, va precisamente la parte en la que hace referencia a que no se puedan ejercer sus competencias en ámbitos privados o desde ámbitos privados, precisamente para evitar un proceso de privatización encubierta. Y, naturalmente, que la responsabilidad fue del Gobierno anterior del señor Zapatero. Y, precisamente por eso, yo participé y los sindicatos participaron y convocaron la huelga general del 29 de septiembre contra el Gobierno de Zapatero, entre otras, por esa decisión, entre otras decisiones. Y, por tanto, precisamente por eso, por eso mismo, estamos legitimados nosotros para hacer la crítica y para cuestionar, en definitiva, esos procesos de privatización. Y eso queda suficientemente claro. En cualquier caso, como de lo que se trata es de llegar a un acuerdo en el que al menos se salve algo de lo que se plantea en el trasfondo, en el fondo de la iniciativa, en el fondo de la moción, la propuesta definitiva de texto que yo, en fin, que hemos consensuado, que hemos acordado con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Socialista, pues creo que resuelve una situación en principio, o por lo menos la orienta, la encamina. Haremos un seguimiento, en cualquier caso, del acuerdo al que aquí se llegue para que, efectivamente, se materialice. Y yo creo que puede ser, en este sentido, positivo y satisfactorio. Porque, en el fondo, el primer punto viene, en cierto modo, a reconocer el fondo de la cuestión que plantea la iniciativa que nosotros planteamos. La Asamblea Regional, leo el texto de la moción, o sea, del texto conjunto que hemos acordado conjuntamente, que consta de dos puntos. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a apoyar las actuaciones que viene desarrollando el Servicio Regional de Empleo y Formación para dar una nueva oportunidad laboral a las personas que han trabajado como orientadores y promotores de empleo hasta el pasado 31 de diciembre de 2013 en el citado organismo. Ese sería el primer punto. El segundo punto, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a reforzar la atención, orientación e información de los demandantes de empleo de la región de Murcia, aprovechando todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. Yo estoy totalmente de acuerdo y aquí sí que quiero, en los 50 segundos que me quedan, hacer también una reflexión para, de alguna forma, justificar el hecho de que esta segunda actuación es importante, pero es complementaria de refuerzo, pero no es ni a entenderse como única. Porque el problema también, y es verdad que hay personas que pueden realizar esas acciones de formación y orientación, pueden orientarse y formarse a través de vía telemática, pero hay también familias, y yo conozco casos concretos, de personas que no tienen para pagarse el enganche de internet. Hombre, si el Gobierno de la región de Murcia se compromete a esos casos también a pagar la tarifa de internet, y en algunos casos ni siquiera disponen de ordenador, porque es verdad que algunos tienen, pero otros no tienen. Y esos que no tienen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden recurrir a esa situación? ¿Va a garantizar al Gobierno de la región de Murcia que van a tener recursos suficientes para poder hacerlo? En fin, quería dejar de manifiesto esa cuestión sin que ello signifique que no sea positiva esa iniciativa, pero que, lógicamente, hay que tener en cuenta también, y más con la crisis de economía, que hay muchas familias que no tienen ni para pagarse ni para pagar, vamos, si no tienen ni para cenar, pues no tienen, lógicamente, para pagarse el internet. Por tanto, es un problema también que está ahí. En cualquier caso, este es el texto conjunto y con esto concluyo. Muchas gracias.